Mercedes Escalice Mercedes Escalice Mercedes Escalice Mercedes Escalice es de Bursaco y ha sido durante todo el certamen de Masterchef fanática de Elba Mercedes Bienvenida Es igual ¿Estás bien? Hola Mercedes ¿Cómo estás, bien? Bien bien, muy contento de estar con Elba La verdad es un placer. ¿Cuál es su plato? Mi plato son churros con anchoas. ¡Cómo! Relleno, relleno. ¿Relleno con anchoas? No vamos a hacerle probar esto a Elba. No, a Elba no. ¡Chichos! Les quiero contar un poco cómo viene la historia mía. Elba, para mí es un placer estar contigo. Soy tu fan, te seguí siempre. Y bueno, esto viene un poco de la historia, por ejemplo, a mis primos. ¡Sos maldolaport! Siempre mi vida estuvo como concatenada en la cocina, en las frutas, en las verduras. Porque tengo tres primos. Un es un zapallo, otro es un nabo y otro es un perejil. ¡Es muy bueno! Por ejemplo, mi primer trabajo fue una tintorería. ¿En serio? ¿Qué hizo? No pasó naranja. ¿Una tintorería? Sí, no pasó naranja. Me fui a una librería y me dijeron, tomate los vientos. Mi tío, por ejemplo, ayer vino... ¿Qué tío? Mi tío me dijo, ayer, por ejemplo, me siento que soy un salame, soy un queso, soy un papa frita, mi autoestima está en picada. Y bueno, hice este... ¿Qué es un casting de paván? Es parecido. Y bueno, el otro día hice una pasantía en Puerto Madero. ¿En serio? Entonces vino un señor, estaba un poco alcoholizado y me dijo, quiero pescado y vino tinto. Yo le dije, me parece que para el pescado se recambiando a vino blanco. Él me dijo, a mí tráeme vino tinto, el pescado tráeme lo que quiera. ¡Bien! ¡Es muy bueno! Y bueno, me gustaría que Elvita... No, por lo menos lo analice, no sé si probarlo, pero que analice el plato. Ella es estudiante de enfermería. Atención. A ver, es estudiante de enfermería y usted. ¿Te imaginás que sea estudiante de enfermería y te viene uno con un trajo en la pera? ¡Ja, ja, ja! Comentame. Sí. Bueno, esto es churros con anchovas. Quería hacer un plato agridulce, un poco para los galancetes que van al restaurante, por lo de churros. Atención. Y es agridulce porque le puse un poquito de anchovas. Está más duro que el saronga robó. Está un poco duro, ¿no? ¿Cómo hiciste los churros? ¿Eh? ¿Cómo hiciste los churros? Churros como se hacen fritos. ¿Fritos? Atención. ¿Y por qué le pusiste anchovas? Porque quería hacer un plato agridulce. ¿Vos probarías tu plato? Sí. A ver. Atención. Ay, ay, ay. ¡No, no, no! ¡Adentro a todos! ¡No, no, no! ¡Adentro a todos! ¡No, no, 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 no! ¡Toda adentro a todos en mí! ¡Gordidulce! La vas a acabar y todo. Y que pruebe el muffin. ¿No te entras una copita de vino? ¡Proba el muffin! Yo diría que pruebe la otra putita para ver si tiene fin de su favor. ¡Amargo como gol de Costa Rica! No, 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 no. Vamos a hacerle para tus compañeros que me piden también probar. No, 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 en el caso mío no pasó. ¡Gorda! ¡Entra todo! Es una pelota de trapo, no rebota nunca. Va, 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 va. Va, 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 va. Me parece que tendrías que probar lo que hicieron tus compañeros. Ahí va, ahí va. Él va, ¿cómo? Tiene que probar lo que hicieron sus compañeros para que él mismo haga una... Una devolución. Sí, una opinión de cómo él preparó la comida. Tu anchura me seduce. Pará, masticarlo bien para que pueda sentir el sabor. No lo trajes al top. ¡Atención! ¡Mustelo bien! Mirá, mordé eso. Masticarlo y sentís el sabor ahí que está en tu boca. ¿Sentís la picazón? Sí. Ahora, ahora si querés podés ir tratándolo. ¡Atención! ¡Venga, no! ¡Ajé, gancón de todo! ¡Atención! Los tres participantes aquí... ¡Atención! 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 CC por Antarctica Films Argentina